i hola 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 muy buenas señores que te lo encontráis de prueba encontréis estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien pero esto ya si hiciésemos un repaso a todos los fallos gravísimos que han tenido de seguridad a todos los fallos que han tenido en la infraestructura playstation y sony es que de verdad es escandaloso lo que llevan haciendo en la última década es una tras otra tras otra pero esto ya de verdad el sistema de seguridad de sony me da un profundo asco y la infraestructura de sony me dan un profundo asco es de compañía de cuarta categoría señores vamos a leer la noticia en un artículo impresionante en eeuu la importante vulnerabilidad de playstation security permite a los piratas informáticos usar la información de la tarjeta de crédito del cliente sin necesidad de un código de seguridad es que son cosas gravísimas pero de verdad es que vosotros porque la memoria además del error c 34 etcétera de la playstation 4 todo debido a la mala refrigeración que tiene la videoconsola vosotros sabéis perfectamente que sony o bloqueo vuestras cuentas cuando intentasteis canjear ciertos códigos de ciertos youtubers que estaban repartiendo del for night y de otro juego no por su mierda de sistema de seguridad empezaron a borrar cuenta a diestro y siniestro fue un desastre verdad luego ya sabéis creo que fue las navidades del 2015 cuando hackearon los servidores tanto de xbox como de playstation sólo que en equipo tardaron un día en restablecerse y en el caso de playstation 4 estuvieron los chiquillos sin todas las navidades sin playstation network no sólo eso sino que en el año 2011 se produjo seguramente el escándalo más grande de la historia de los videojuegos al quedar totalmente al aire millones de tarjetas de crédito por culpa de playstation network en un ataque de seguridad gravísimo en el año 2011 eso nunca se habla eso nunca se dice quedó totalmente blanqueado opacado el caso más flagrante grave de la historia de los videojuegos en cuanto a seguridad se refiere el que ocurrió en playstation network en el año 2011 se robaron una cantidad de tarjetas de crédito increíble y todos los datos de los usuarios totalmente al descubierto bueno en esta ocasión vamos a leer el artículo bueno lo primero veis aquí ya una chica todo un ejemplo una chica que tiene este problema la tonya williams que dice que nada que en su cuenta pues que le han estado cargando pues esos pagos no autorizados playstation network que si 235 dólares que si luego 192 dólares que si luego 201 dólares y ella la pobrecilla pues empieza a nombrar en twitter a playstation para ver si le hacen el más mínimo caso no doy por hecho que ya habría pasado por lo que es atención al cliente y seguramente como siempre pasan de ella como de una mierda no esto es un ejemplo de muchísimos otros de hecho esta página nos da muchos 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 ejemplos aquí tenéis diversos enlaces sobre todo al foro de reddit hay muchos no un mogollón de ejemplos que si los foros de playstation y te ponen donde pinchar donde tenéis que pinchar para que directamente o redirecciones a lo que son los casos que han tenido de robos de tarjetas de crédito no es un caso aislado ni nada de ser en el último año que se están sucediendo continuamente es un fallo de seguridad continuo en lo que son las cuentas de sony que por supuesto playstation está intentando cubrir una vez más sin hablar de ello la prensa no va a hablar de esto la prensa no va a hablar de esto es gravísimo pero bueno vamos a hablar sobre ello porque es que que no os pase a vosotros ya que esta página nos da como unas breves soluciones bueno yo he utilizado el google translator así que disculpad el nivel de español que se van a mostrar en este artículo pero bueno vamos para allá pone aquí archivaremos este en la categoría de error importante ya que parece que sony ha sido vulnerable durante años ha habido una vulnerabilidad que potencialmente ha costado a los consumidores y ha permitido que los ladrones se benefician debido a la naturaleza de esta vulnerabilidad de playstation security no revelaremos cómo hacerlo en realidad ya que es ilegal sin embargo esperamos que esto genere conciencia para sony que según un usuario que ha presentado una reclamación indica que aún no se ha reconocido la vulnerabilidad si todavía no se ha reconocido la vulnerabilidad hay muchísima gente que se está quejando de ello precisamente y me hace muchas gracias en internet en youtube hay un tutorial hay un par de enlaces a vídeos en donde te explican a la perfección cómo hacerlo proseguimos hemos decidido incluir en realidad el vídeo y el usuario que finalmente decidieron hacerlo público a todo lo que me estoy refiriendo ya que esto no es algo que cualquiera puede salir y hacerlo por sí solo ya que requiere una cuenta playstation network robada el vídeo que dura aproximadamente 15 minutos y que está disponible en youtube muestra el proceso por el cual los piratas informáticos pueden cometer fraude en la cuenta de los usuarios robados a pesar de que existe una verificación de seguridad de la cuenta principal de los usuarios mediante la confirmación de cvv originalmente no queríamos incluirlo por respeto ya que podría causar un daño mayor y a petición de algunos de los miembros de la escena activa que no querían que el vídeo captará atención ya que es perjudicial aunque ya que es público y el usuario dice que desea ver este arreglo decidimos incluirlo y ponen en este artículo lo que el vídeo de cómo se puede muy fácilmente robar el dinero y robar las cuentas de la gente en youtube a mí me desmonetizan cualquier vídeo en youtube por toser pero esta clase de vídeos tan permitido bueno es muy fuerte pero así os lo explican a la más absoluta perfección siguiente lo que están viendo aquí es un bypass del código cvv de las cuentas una vez más existen medidas para evitarlo si el usuario no ha configurado dos pasos o respuestas de seguridad pero debido a la naturaleza del error permite a los piratas informáticos explotarlo al proporcionar una forma de pago falsa que hace que la cuenta está predeterminada para el primer pago provisto al agregar los fondos que están disponibles en las cuentas familiares hemos incluido algunos ejemplos cerca del final del artículo que a lo que yo me refería lo de los enlaces o de reddit que apoyan mucho que el exploit publicado hoy es muy real y ha estado ocurriendo desde hace algún tiempo por cuentas que han sido violadas por estafas u otros medios para que la gente las obtenga acceso a cuentas esto no afecta a la mayoría de los usuarios especialmente si tienen la verificación de dos pasos habilitada aunque esto no quiere decir que no sea un problema que no se deba pasar desapercibido ya que en los ejemplos proporcionados es claro que puede ser perjudicial para las personas que no están tan informados como muchos de nosotros en internet les pueden robar a cualquiera que no tenga lo de los dos pasos de seguridad e impresionante es que bueno pero sigo leyendo básicamente la forma en que opera el exploit es que por lo general playstation network requiere que todas las tarjetas de crédito le proporcionen su número de seguridad cvv cuando normalmente opera playstation network esto no es algo que el sistema generalmente solicite pero cuando inicia sesión desde una consola diferente le pedirá el número cvv de la tarjeta de crédito en el archivo si tiene una antes de poder iniciar sesión sin embargo debido a un exploit muy fácil si un ladrón tuviera en sus manos alguna cuenta de usuario de playstation podría acumular las tarjetas de crédito de las víctimas sin siquiera saber su número de cvv ya que el proceso no cumple con el requisito no es un exploit con las consolas es un exploit con la red nos dijo un moderador en un mensaje privado cuando le preguntamos al cartel original del método acerca de por qué este exploit sólo se publica hoy en forma de un vídeo de youtube su respuesta fue bastante impactante al afirmar que a sony simplemente no le importaba a menos que se hiciese público en los piratas se pusieron en contacto con sony y sudaron del problema a no ser que se hiciese público no está mal este exploit supuestamente ha existido durante aproximadamente 5 años completos 5 años completos sin que sony haga nada por vuestra seguridad El usuario afirmó que había enviado a sony el exploit en el pasado a través de su propio programa de divulgación de hacking hacker one el usuario finalmente obtuvo una respuesta que les informó que la vulnerabilidad no representaba ningún riesgo de seguridad y era simplemente un fraude este correo electrónico era de hoy como si puede como se puede leer a continuación efectivamente lo pongo por aquí hay una respuesta oficial de sony al hacker este en el que dice esto es un fraude vosotros no podéis romper nuestra seguridad durante cinco años lo han estado haciendo un desastre por aquí estamos totalmente en desacuerdo con esta respuesta de uno de los empleados de hacker one de sony ya que esto abre a los usuarios violados a una amenaza mayor es más un descuido pero debería haber sido algo enviado al departamento correcto en lugar de descartarlo como sólo un problema de fraude efectivamente o sea lo de lo de sony es que es muy fuerte y el problema sólo empeora ya que esto generalmente lleva a la venta ilegal de cuenta y consolas cargadas con los últimos juegos y el último firmware una información que nos confirmó el moderador con el que hablamos anteriormente a un moderador de página hacker hay innumerables mercados negros en su mayoría fuera de eeuu debido al alto costo de los juegos en otros países que venden cuentas de playstation network cargadas con juegos de playstation 3 playstation vita psp y playstation 4 que usan este exploit y si busca lo suficiente puede incluso encontrar consolas que se venden así tiendas en brasil hasta el momento hasta que sony cambiará la autentificación de su cuenta y el proceso de compartir juego vendería playstation 4 modificada precargada con título a través de mod chips otro usuario familiarizado con el exploit nos informó que la forma en que los vendedores hacen esto es que están acumulando saldos de tarjetas de crédito de un usuario y aplicándolo a otras tres cuentas de playstation que se colocan en consolas separadas para vender aunque eventualmente serán prohibidos si alguna vez se conectan es impresionante es impresionante la falta de seguridad que tiene esta gente para todos los efectos esto es un fraude completo y se podría argumentar que la piratería es un límite ya que implica la reventa del software obtenido ilegalmente y la venta de cuentas lo que definitivamente está en contra de los términos de servicio de playstation esto ciertamente ha sido algo que los principales actores en la escena de piratería de playstation 4 han estado bastante en contra durante mucho tiempo de hecho aunque el último firmware de playstation 4 sin duda se explota a puerta cerrada muchos piratas informáticos se han comprometido a no lanzar nunca un exploit que sea posible en el último hardware debido a la piratería masiva y las trampas en línea vamos que se puede piratear como se quiera la playstation 4 solo que seguramente y por eso no lo hacen público y tal pero bueno hemos contactado a sony para una respuesta y le haremos saber si algo se debe a esto por razones de seguridad vigile toda su finanza ya que nunca se sabe cuando alguien puede robar su información le recomendamos encarecidamente que active la verificación de dos pasos en su cuenta de playstation ya que la información crediticia que desee almacenar depende totalmente de usted eso ciertamente no es tan grande como un error como el infame pirateo de playstation network de sony que ocurrió hace 8 años en el 2011 donde posiblemente se robaron millones de tarjetas de crédito potenciales aunque es una gran hazaña en las manos equivocadas una gran hazaña de los piratas si necesita ayuda para configurar la verificación de dos pasos puede hacerlo desde una consola playstation desde la página web oficial de la guía de dos pasos de playstation junto con preguntas de seguridad adicionales para ayudar a proteger su cuenta y esto es todo el artículo y luego la prensa enseguida se inventan fallos de seguridad en steam fallos de seguridad en donde sea y esto que es que esto es que el dios mío es que es tan chapucero lo vuelvo a repetir es tan de empresa de cuarta categoría estos fallos de seguridad tan flagrantes que siempre ha tenido playstation network pero que aún a esta altura todavía lo tengan el robo de cuenta y al robar las cuentas que puedan acceder a tu tarjeta de crédito es que son ya cosas de eso de empresa pequeña de empresa muy 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 pequeñita y lo de que sony se desentienda de estos temas hasta que no se haga público en fin en youtube está el enlace de esos vídeos ya bastante fuerte que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos esta noche haré directo en twitch y nada que es una compañía que camino me da seguridad ninguna es que una compañía muy chapucera yo lo siento mucho no es la compañía del walkman no es la compañía de la primera playstation no es la compañía que yo conocí de pequeño que iba a la vanguardia de tecnología y de todo no ahora mismo sony es una chapucera como si homer simpson te viene a arreglar las cañerías es un homer simpson de la vida sony hoy en día una persona de la que no te puedes fiar chapuza total un desastre de verdad un desastre vosotros que tengáis mucho cuidado siempre en los fallos estos de seguridad tener muchísimo cuidado siempre accionar todo lo de los dos pasos aunque sea un peñazo pero lo tenéis que hacer y más con sony y más con sony o sea eso de que todavía hoy en día que a todos pasa que os manden gente anónima mensajitos de la típica girl 204 hola me gusta mucho te quiero conocer y sale el dibujito de una chica anime es que son fallos de seguridad tan básico pero bueno que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos ya sabéis en la descripción del vídeo instant gaming los videojuegos que vosotros queráis en formato digital pero si os vais a comprar algún videojuego en instant gaming hombre tenéis activado lo que es la seguridad en dos pasos porque es que si no cualquier hacker de medio de ay dios mío os puede robar la cuenta así que tened cuidado con eso no solo es que os roben la cuenta y que os roben los videojuegos no es solo eso sino que es que ya directamente se meten en tu cuenta bancaria tened cuidado de verdad porque es que es un desastre que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos y tener siempre cuidado hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego